Parecen fotografías fáciles, amateurs, como las que cualquiera tiene en el álbum familiar. Sin embargo, son fotos precisas, elegantes y poco convencionales, sobre todo cuando se tomaron hace 50 años. El estadounidense Emmett Gowin se inició en la fotografía cuando conoció a la familia de su mujer. Con los retratos que les hizo, consiguió el reconocimiento de la crítica mundial. Luego ha fotografiado paisajes, vistas aéreas y hasta insectos. Pero siempre, en ese recorrido de medio siglo, ha seguido fotografiando a su mujer, Edith. El amor, la felicidad de haber encontrado a la persona apropiada, es lo que ha querido mostrar a través de esos retratos. Son 200 fotografías que estarán expuestas en la Galería Recalde de Bilbao hasta el 26 de enero. El trabajo de toda una vida de un fotógrafo que sabe encontrar la belleza donde sea posible. ¡Gracias!